Música 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 No sé si hay de televisión, porque me levanto Las cosas que no se le da a poder creer, ver las que me escucharé Tu cuerpo se ilumina sin cerrar, tu mente se llorará Tu cuerpo no quiere sin verdad, mi mente es un comercial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.